...y soplaré, tírales los muros de tu miedo y verás azul en cielo ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Un cielo azul azul azul! ...que quita las penas, que quita las penas 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 ¿Dónde te vas a ir? ¿Dónde te irás? Si la música en tu cuerpo bailará Que no, que no tiras o no brillas Tengo miles de canciones para regalarte Me tiras tu beso y te lo relloco Y la marea subirá Siento que el fuego, brillamos ojos Y nadamos apagar Y verás azul en cielo ...que quita las penas 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 Música Miran a los ojos y no, el naufragio ya pasó De la mano tu y yo, no dejaré que se apague el amor Soplaré y soplaré, tiraré los muros de tu miedo Y verás azul del cielo, un cielo azul azul Música 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 Gracias.